Sismo produce desconocidos, tú tienes la llave Hay algo que no puede ser, como el amor entre tú y yo mami Hay algo que no puede ser, la llave de mi corazón la tiene aquí Tiene la llave, sabe cómo utilizarla, por arte de magia ella se convierte en una diabla Tú eres mi bella, yo soy tu bestia, no dejo zapatillo en la cenicienta Se pierde por la oscuridad, sale el sol y no me pide más Con ella solo making love, en la eternidad yacen los dos Todo quiero y nada puedo, solo veo, que me quieres, que tú quieres Fall in love, fall in love Hay algo que no puede ser, como el amor entre tú y yo mami Hay algo que no puede ser, la llave de mi corazón la tiene aquí En tus ojos yo veo que tú quieres más amor Llegamos a la casa y me pides más pasión Mira mamita yo no soy como aquel Yo si te doy de mi calor Mira mami despacio lo hacemos en la cama Muy muy lento gritando tu nombre Hey oh pa'o Hola yo a ti te quiero Ha sido tan difícil esta relación No sé me sigo preguntando qué pasó Si se apagó la llama ya de el amor Recuerdo muy bien todo lo que pasó ayer Te llevaste mi aliento tatuado en tu piel Ven acércate a mí y déjame querer Necesito todo lo que tú me das Nea na Nea nea nena linda Mi 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 bonita Ne ne nena linda Mi 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 bonita Mira mami despacio lo hacemos Somos en la cama muy muy lento gritando tu nombre Paola yo a ti te quiero Tiene la llave, sabe como utilizarla Por arte de magia ella se convierte en una diabla Tu eres mi bella y yo soy tu bestia No dejo zapatillo en la cenicienta Se pierde por la oscuridad Sale el sol y no me pide mas Con ella solo making love En la eternidad yacen los dos En la eternidad yacen los dos En la eternidad yacen los dos En la eternidad yacen los dos